Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu espacio Crearte, creando arte solo para ti. Te habla tu amiga Verónica López de Manualidades de Vero y de los Tivichos de Fatima. Bueno, ¿qué vamos a realizar el día de ahora? Pues vamos a realizar un lindo centro de mesa de Baby Shower. Por ahí algunas personas y a petición de ustedes mismas, ¿qué vamos a necesitar? Pues lo que es la bombonera o ensaladera, donde ponen las ensaladas, bombones lisos y de grajea, copitas, globo del número 9, malla tubular, listones de celosedas, listón de falla, tul, foamy, unas estrellas que vamos a hacer en foamy, un foamy de figura de Baby Shower también, una cigüeña, pistola de silicón, silicón, tijeras y manos a la obra. Vamos a empezar. A la bombonera le vamos a poner el bombón y la vamos a cerrar. Vamos a cruzarla con los listones de lado a lado. Un lado lo vamos a poner de un tono rosa y del otro lado vamos a mezclarlo con otro tono que nos combine, que va a ser en amarillos. Vamos a cortar. Y vamos a pegar nuestros espacios con cinta de este lado, de bistón, en el espacio de bistón. Es redondito, puede ser que se salve. Vamos a ponerle a la copa más grande, silicón. Y se lo vamos a poner aquí, del lado de abajo también, dedonestros cruces. Aquí está. A nuestro palo de madera le vamos a poner alrededor curle. Sí, aquí alrededor. Para forrarlo. O de lo contrario podemos pintar el palo. La opción que ustedes quieran es válida y se ve padre y lindo de las dos maneras. Recuerden, amigo, que si les gusta este video, compártanlo con sus amigos. Regálenme una manita arriba. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal. O sea, métanse en la YouTube, creen una cuenta o crea una cuenta para que te puedas suscribirte a lo que es Manualidades de Vero. Para que este proyecto se haga más grande. Crezcamos. Crezcamos juntas. Entonces, por favor, suscríbete. Regálame esa manita arriba y comparte estos videos con tus amigos y con tus amigas, por supuesto. Bueno, ya tenemos lo que es nuestro palo de madera y con el curle. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner silicón en la copa. Vamos a ponerlo aquí en medio. Y esta va a ser la base de lo que es nuestro arreglo. De aquí ya vamos a depender de todo el arreglo. Queda en alto, pero se ve padrísimo. Vamos a poner en lo que es un pedacito de listón aquí para de aquí empezar a amarrar todos nuestros moños. Vamos a acomodarlo. Este de Baby Shower yo lo estoy haciendo en tonos amarillos con rosa, pero recuerden, la diversidad de colores es genial. Aquí es de que nos animemos a hacerlo. Puedes mezclarlos con chocolates, con limones, con naranjas. Y haces una rica ensalada en ensaladero. Recuerden los colores, son maravillosos. Aquí es nada más que te arriesgues y te animes a combinarlos. Bueno, lo hacemos a un ladito porque vamos a seguir con los moños. Vamos a hacer el moño de ochos. Ya lo tenemos formado. Y vamos a plizarlo y lo vamos a amarrar. Que quede bien amarradito. Del otro lado. Y lo vamos a hacer doble. Vamos a cortar. Listo, ya tenemos este. Ahora vamos a hacer otro lindo moño con los tules. Bueno, ya que tenemos hechos los de tules, vamos a hacer uno doble de organza. Agarramos nuestra bombonera. Separamos. Y ya vamos a hacer el acomodo de los tules. Agarras uno, el otro. Agarras lo que es el moño de celoseda. Agarras nuevamente uno de tul y al final ponemos el que hicimos doble de organza. Y lo vamos a amarrar. Hay veces que podemos darle muchos usos a lo mismo. Y que se vea totalmente diferente. Recuerden que aquí vamos a recortar. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí ya vamos a agarrar lo que es nuestro globo. Lo vamos a poner en la parte de arriba. Vamos a ponerle silicón a la copa. Igual le vamos a poner silicón. Para pegarlos. En estos espacios que tengo, bueno aquí más bien en este espacio, ahí le vamos a poner, vamos a agarrar un pedacito de listón de falla. Lo vamos a cortar esgado. Y lo vamos a pegar con silicón. Y vamos a agarrar lo que es nuestra manguerita o malla tubular. Es amarillo, morado y rosita. Vamos a darle a la mitad, no a la mitad, sino tres, cuatro vueltas. Más o menos de unos 12 centímetros, entre 12 y 15 centímetros. Y este lo vamos a amarrar del lado de arriba. Queda así lindo, amigo. Por ejemplo, aquí ya quedó, quedaron dos moños. Uno arriba y otro abajo. Y la única diferencia que hace que se vea lindo, es que arriba es un moño simple de malla. Y abajo ya trae la elegancia de los tules y de los cristones. Yo les recomiendo que este arreglo lo hagan con el palo de madera. Y con la copa ancha de abajo del globo. ¿Por qué? Porque si lo haces con plástico, con el palo de plástico también es largo. Del número 18 el que trae la copa. Pero se te va a estar moviendo constantemente. Porque como es plástico, es pesado lo que le vayas a poner. Pues con el de madera te queda lindo. La base, la base puedes usar la bombonera. Podemos usar una copa invertida. Podemos usar la maceta que también es de peso. Y te queda padrísimo. Bueno, aquí yo ya te presenté lo que es un lindo, original y divertido centro de mesa para baby shower. Que igual lo puedes meter para primera comunión para fiestas infantiles. Entonces, como siempre, si te gustó este arreglo, compártelo con tus amigos. Regálame una manita arriba. Suscríbete por favor a mi canal. Y como siempre, de Misiones Millonarios. Hasta la próxima.